en la computadora, ya. Entendido, ya está. Ya, ya, ya. De todas maneras, mi hijo había cerrado la puerta. Mete a David ahí, José. Ya está, ¿no? Acepta a David. Dani, para todos, os escucho que me ha pillado. Nosotros vamos a tener que silenciarnos, se nos va a escuchar a los tres lados. No, ¿por qué vais a silenciar? Bueno, ya... Ya no sé dónde estábamos la última vez. Luis, el otro día nos hicimos una presentación todos un poco. ¿Desde cuándo conoces el curso y eso? El curso hace... Pues no tengo claro si cuatro o cinco años, pero por ahí, más o menos. Leyendo a David Hawkins, que lo menciona varias veces en la... Aquí todo el mundo ha leído a David Hawkins. Menos yo. Es que yo estoy en absolutamente... Yo tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Muy poco. Yo escuché a él, fue en el máster con Jorge, pero... Y ahora también a Nacho, que habla de él y a... Yo no... He escuchado de él. Jairo, Jairo, ¿tú conoces al muchacho que le tengo perdido yo, que si lo... Que se llama Germán, me parece. Adrián Galanda. Espérate, espérate, que está también Adrián. Germán, Germán de dónde? ¿Hay alguien más? Pues tú imagínate... Tú imagínate si metemos a 20 más. Madre mía. José, mira David, mira David. Oye, ¿cuál es tu problema, Fran, si somos uno? No, no, lo que yo les... Mira, fíjate el lío con la hora. Si somos 20 aquí no nos ponemos de acuerdo. Ya no sé qué. Entonces, vamos a... Vamos a... Muy buenas... David y... Adrián, bienvenido, hermano. Hermanos, queridos, disculpad mi retraso, que estoy de lado a lado y no paro. Pero agradecidísimo de estar aquí, disculpadme y un placer enorme, escucharos. Bueno, pues aquí ya no sabemos qué está. Ah, estábamos hablando con Luis de que llevas cuatro años así, ¿no? Con el curso. Ah, de David Hawking. Oye, espera un momento. Jairo, tú conoces a un muchacho. Debes ser más joven. Porque yo lo conocí por Facebook hará ya al menos seis años o siete años que se llama Germán. Era muy divertido. Era muy... Era la palabra que me sale es Procat, pero no se entiende mucho. Es atrevido. Y entonces, yo tuve con él varias psicoterapias. Era muy divertido. Le hice una psicoterapia con las chicas que dice que no le querían. ¿Tú no lo conoces, Germán? Uy, Jairo. Germán, ¿qué? Que es de allí, de Colombia. Yo ya no sé. Le he perdido ya, no lo sé. Es que a mí me suena que este chico hizo un estudio basado en un libro de Hawking donde, según Hawking, podía calificar a los maestros en el número uno, en el dos. ¿Es este mismo título? ¿Es el mismo señor? Sí, pero se tiene que explicar de otra forma porque si no, claro, tú lo explicas así. Si no, claro, no tiene sentido. No, o sea, es un estudio y una investigación enfírica. Va, o sea, es un problema profundo. No, pues le voy a contar una anécdota. Este chico, yo hablaba con él. O sea, me llamaba, hablaba amor, le he hecho psicoterapia, él me contaba historia con su padre. Y, ¿sabes? O sea, hablábamos. Y de repente dejamos de hablar. Y un día me llamo. Y como dice Nacho, me empezó a preguntar cosas difíciles que me pregunta. Me empezó a preguntar por otros maestros y tal y cual. Y yo no supe porque me preguntaba. Y al cabo del tiempo hice una publicación de todos los maestros con los que había hablado diciendo quién estaba también, entonces estaba vivo. Seguro que no habló con Ken Ewan Mi, seguro que no habló con Rosa María Wynn. Rosa María Wynn creo que se acababa de ir. Bueno, pues no sé qué cosas. ¿Y sabéis qué resultado? Yo me da vergüenza deciroslo. De los vivos decía que el maestro más avanzado era yo, os lo juro. Yo le escribí y le digo, pero tú cómo te atreves a poner eso. Porque lo pusieron a caldo. Empezaron a decir que si fulano, que si mengano. Y él estaba todo tranquilo. Pero él me llamó para hacer una... Y yo le escribí y digo, te van a cortar la cabeza. Porque ahora yo ya soy un poco conocido, pero hace seis años. Yo no sé cuánto. Y fue que yo entonces oía hablar del Hawking. Luego ya le llamé y le digo, ¿dónde lo ha sacado? Y creía que era tal Hawking. Y me cuesta... No, no, pero yo también me he topado con gente que da unas calibraciones que no... O sea, eso... No cualquier persona puede publicar estudios así a la ligera. O sea, quien lo publica es gente que sabe hacer el estudio correctamente y que está vinculado con la empresa de David. Porque si tú te empiezas a creer todas las calibraciones que te dicen, o sea, es que... O sea, eso es... No te pueden dar algo así a la ligera. ¿Sabes? No es así tan... O sea, es todo un estudio. Es un estudio realmente. A mí me parece muy difícil. Pero David nunca calibraba gente que estuviese viva. Nunca, nunca, nunca. Siempre todos los que estaban testados era gente que había dejado el cuerpo. Siempre, siempre. ¿Y cómo puede hablar? ¿Y cómo puede entrevistar a alguien que está muerto? No, es que no se hace a través de una entrevista. Es decir, el calibraje no es a través de una entrevista. El calibraje se hace a través del test muscular, que es la kinesiología. La kinesiología holística... Bueno, la kinesiología, la del cuerpo, pues entonces, al final... Bueno, ¿cómo funciona el cuerpo? Es toda una historia, ¿no? ¿Sabes lo que es el test muscular, la kinesiología, etcétera? Yo no. La kinesiología, sí, porque conocía a un hombre... Bueno, es a través del cuerpo que según si algo va en contra de la vida, el cuerpo se debilita. Y si algo va a favor de la vida, el cuerpo se fortalece. Porque aquí... ¿Cómo puedes testar un cuerpo si ya no está? ¿Cómo puedes testar un cuerpo? Te explico, te explico. Entonces, se investigó eso con la kinesiología y parecía que quien respondía era el cuerpo. Que pensaban que quien respondía a un estímulo externo, lo que respondía era el cuerpo. Pero David fue a una conferencia que daba a John Diamond, y David en ese momento ya estaba en un estado bastante elevado en ese sentido. y vio que no respondía el cuerpo, sino que respondía la conciencia, donde está todo registrado. Entonces, no era el sujeto. El sujeto no hacía falta que supiera de lo que se estaba hablando, que el cuerpo se fortalecía o se debilitaba según si la afirmación que se está diciendo era verdadera o era no existente. Entonces, ahí fue donde empezó la investigación de David Hawkins y luego lanzó ya, cuando ya terminó el estudio, Tiene el poder contra la fuerza, que ahí te explica en detalle lo que es la ciencia, lo que es la... Bueno, cómo lo ha hecho todo eso. Y así empezó. Así empezó. Pero no es así de... Te hacen una entrevista y ya saben el test. No, no. O sea, es coger un grupo de calibradores, testarlo y que dé empíricamente el mismo número. O sea, es una estadística. Ya. Yo... A mí me sorprendió esto. Me quedé absolutamente loco. Yo no había oído hablar de este señor nunca. Y... Espera, David. Si me puede meter otra vez que salió. Vale. Ahí está. Admitir. Que yo... Es la primera vez que oí hablar de ese señor. Me parece una locura. A mí me parece una sin razón. Yo con él, con la lista que él sacó, yo... Pues la verdad que... Claro, yo salía beneficiado. Pero como que yo no podía estar de acuerdo, ¿no? Porque es una cosa que el curso no está y que en el curso no está y las cosas que no están en el curso que yo no las... Pues yo las archivo, ¿verdad? Porque yo, como decía... Otro día que estuve hablando con... Por cierto, me dio recursos para todos vosotros que os conoce. A Jorge Carrasco. Y lo que no sea del curso, yo no... Yo no... No me meto porque no conozco y con facilidad lo descarto, ¿sabes? Porque... Porque como no sea una cosa que mi mente matemática pueda aceptar, pues... Pues... No entro, ¿sabes? Porque me he acostumbrado... Ya no entra, ya. Ya eso no entra. No entro mucho porque... Ya tienes explicación matemática a lo de las calibraciones. Lo que pasa es que es complejo explicar. Al principio nos choca todo. Pero si te lees el libro, al final tiene sentido. Porque yo decía exactamente lo mismo que acabas de decir tú y ahora desde luego que no le veo fallo. Pues sí, bueno... Debe ser algo que tiene especial ese hombre porque todos vosotros lo habéis leído. Y sin embargo, las mujeres no me han hablado nunca de eso. O sea... Debe tener algo... Sí, ¿sabes lo que tiene? Que el otro día lo hablamos. Es que él como que se dirige a enseñanzas ad vita, bueno, no duales, y del corazón, es decir, devocional. Y entonces es como que se enfoca mucho a un público porque como él ha sido científico, ha sido un psiquiatra súper reconocido antes de alcanzar estados elevados, claro, él ya era conocido dentro de la ciencia, de la física, bueno, de todo lo que es eso. Entonces es como que apunta a lo que es el intelecto. Entonces va a las personas que se pierden mucho en el intelecto, pues te ayuda como... Llega a ese tipo de personas, ¿sabes? Y claro, el intelecto al estar vinculado con la energía masculina, igual es lo que tú dices, que a la mujer no le llega tanto ese tipo de información o no la absorbe tanto. Nadie me ha hablado, o yo no recuerdo que me haya hablado alguien de este hombre como aquí, que lo conocéis todos, ¿sabes? Y a mí me pasa una cosa, ¿sabes? Que todos estos libros que se tradujeron por recientemente, cuando se tradujeron los libros de Ken Guami, probablemente de este hombre, yo tenía ya una carrera en el curso, entonces yo ya no necesitaba ayuda de apoyo de nadie, por lo cual yo no he leído a nadie. Yo no he leído a ese hombre, no he leído a Ken Guami, que es el santón de esto, ¿verdad? No he leído a nadie. Yo... Exacto. El único libro, me hago en Serre Jairo, el único libro que yo leí era Volver al Amor de Marianne Williamson. Igual que yo, maestro, igual que yo, o sea, yo creo que de toda esa gente que han nombrado a Marianne Williamson ha sido la introducción que tuvo el curso de Milagros para con ella, en realidad. Pero es que fue el único libro que se tradujo al español hace 25 años. Yo, por ejemplo, por ahí. Yo, por ejemplo, yo desde que conocí el curso, yo, sí, obviamente que honro porque es indudable de que ha habido mentes brillantes que han estado favoreciendo a nuestro despertar espiritual y yo no tengo duda de eso y también lo honro porque el Espíritu Santo, Cristo siempre ha estado en nosotros y yo conozco el curso y me meto en el curso y para mí está todo ahí, lo tengo que buscar en otra parte. Pero sí me da curiosidad leer, conocer un poco de David Hawking y otros más, pero todo lo que yo ya vi aquí en este libro, aquí está todo rayado y que aquí está todo. Entonces yo... A mí me gustaría preguntar a Jairo y a José Luis sobre todo, ¿cómo afrontan ustedes con la gente que acompaña? Sobre todo cuando hay todavía como carga energética, ¿no? Como todavía hay sentimiento en el cuerpo después de hacer las entregas porque se supone que en el curso de milagros pues, bueno, como Jorge dice que todo pensamiento de conflicto va a cobrar forma en algún nivel, ¿no? Primero en las emociones, después en lo físico y si no lo has visto ahí, después en la enfermedad. Entonces cuando todavía hay energía, ¿no? En el cuerpo todavía hay emoción, aunque hayamos hecho las entregas a la expiación, ¿cómo lo afrontan ustedes? ¿Simplemente protegiendo del milagro y así hasta que un día desaparezca o cómo lo hacen ustedes? No sé con quién he hablado yo esta mañana. Yo creo que he hablado con Fran. Con Fran, desde luego, ha hablado esta mañana. No sé si ha hablado con alguien más y ha hablado de precisamente de esto, de que yo no sé con quién lo ha hablado. No sé con quién lo ha hablado. Porque ¡Ah! Y ya sé con quién lo ha hablado. Con Raúl, que es un es un es un tutor mío de la escuela. No, pero no es que lo hablé. Ayer hice un Zoom que además me hicieron una entrevista cuatro tutores. Me lo está subiendo mi hijo a YouTube. Entrar y si queréis lo veis para que conozcáis a unos tutores de... No estaba, no se veía Xavi, que es una belleza de hombre. Y entonces me decía me decía Raúl que él sigue mucho a Marta Salvad. es un ingeniero no sé qué ingeniero de algo ese muchacho y es muy ecléptico. Ha estado con muchísima gente y él me dice me habló de esto y me dice el único que da las píldoras para sostener el perdón eres tú. Y es verdad. Marta Salvad no las da y eso que me ha visto a mí hacerlo Jorge Carrasco no las da y eso que me ha visto hacerlo pero yo lo tuve que hacer porque la primera psicoterapia que yo hice espectacular una de las psicoterapias más espectaculares que he visto yo la viví en mí yo perdí la voz perdí la voz yo no podía hablar tenía que repetir entrego a la aspiración y yo no podía hablar directamente se me había cerrado la garganta yo supe que ahí me estaba cogiendo la garganta el ego y entonces yo supe que con lo que fuera yo tenía que decir las palabras para soltarlo y empecé como una fiera porque yo no podía sacar nada más fue brutal y además íbamos Ignacio y yo juntos que estábamos empezando con la psicoterapia los dos y entonces los dos alucinados él me veía a mí que no podía hablar y yo que no podía hablar porque decía yo lo digo por encima de mi cadáver y empecé así gruñendo bueno fue brutal iba conduciendo yo veníamos de ver a Rosa María a Rosa María Wyn de Madrid Ignacio estaba aquí en mi casa que vivo en Galapagal para los que vivís para los de Madrid y entonces en el trayecto me acabó la psicoterapia porque habíamos empezado al principio a la ida y no había salido bueno el caso que fue tan brutal que nos paramos en una gasolinera a darnos un abrazo yo no podía o sea eso fue tan emocionante y me acuerdo que él me dijo ha salido de ti una curación y yo le dije sí ya lo he visto es que fue verdad bueno a los cuatro o cinco días se me empezó a poner la cosa otra vez chunga y yo decía joder pero después de semejante brutalidad que hemos hecho que me vuelva a poner y le digo a Ignacio Ignacio macho aquí hay que hacer algo porque esto se yo lo he perdido Ignacio se pasó durante mucho tiempo diciendo que no había que hacer nada durante mucho tiempo y yo inmediatamente me puse a pensar entonces recopilé porque esta pregunta que me haces tú Iván pues yo se la he hecho se la habíamos hecho a Rosa María y qué pasa cuando tú haces una entrega y te vuelve y te vuelve las situaciones decía tú tienes que decir esto ya lo entregué y es verdad entonces la primera píldora que yo tengo es esto ya lo entregué la segunda píldora es Dios no quiere que siga sufriendo por esto es decir si estás sufriendo estás quitándole la razón a Dios y la tercera quiero ver el milagro en lugar de esto que estoy viviendo que es también del curso Dios dio otra interpretación a cualquiera de tus ilusiones que posibilitará el milagro entonces es fundamental sostener el perdón al cabo de los años Ignacio me llama y me dice llevaba razón José Luis mira que he encontrado en el texto y en el texto hay una frase que esta mañana yo no la he encontrado pero vamos porque es una frase que del curso en la que dice por favor estate atento a esto que si no lo pierdes entonces yo veo mira en cada uno de vosotros puede hacer una radiografía del poco tiempo que llevo pero Iván es un hombre que está caminando muy fuerte sobre sus pies se está haciendo unas preguntas muy claras sobre el camino del curso porque la entrega que se hace y que uno no ve el resultado te descorazona y yo te sé responder hasta donde te sé responder Iván y la respuesta consiste en que algunas veces es brutal el resultado que da y te curas de una enfermedad te curas de cualquier y otras cosas me cuesta tanto trabajo que si no fuera por los éxitos que yo he visto yo pues a lo mejor me había venido abajo entonces lo que estábamos hablando aquí que somos todos chicos matemáticamente es impecable nosotros tenemos la mente dividida que es una cosa que un día hablamos vamos a hablar de la mente dividida porque joder hay un desconocimiento José Luis solamente dime si puedo dar un pequeño antes de que empecemos a hablar de la mente dividida un testimonio sobre las píldoras un pequeño testimonio que el otro día estaba justamente con un dolor de barriga fui a urgencia y me dijeron que era una hernia de Spiegel y me tenía que operar o sea me dijeron con la misma entonces ahí empecé a entregar luego me hice unas cinco y hoy fui al médico me vino los pensamientos así de ataque empecé a hacer las píldoras y de repente voy al médico y me dice que hernia ni que nada eso es no sé qué con pastillas un mes se te quitas yo digo un día dicen los médicos unas cosas y otro día dicen otras personas yo lo he vivido igual estos días exactamente igual con un dolor de espalda hace dos días no me podía levantar y pues yo soy el creador de mi propio dolor de espalda y igual que lo he creado lo puedo deshacer y puedo volver a la naturalidad de lo que soy que es la la perfecta armonía de mi cuerpo y hice la expiación recordé el poder o sea utilicé también hice la expiación y hice el yo soy que para mí cada vez conecta más con ese poder interno o sea entré en ese yo soy una salud perfecta yo soy el perfecto orden en todo mi cuerpo y en todos mis músculos y al cabo de los dos días bueno ese mismo día hice el día perfectamente me fui a entrenar hice lo mismo y hoy exactamente igual y no me podía levantar de la cama o sea el primer pensamiento es quédate en la cama porque no te puedes mover y eso es exactamente lo que ha dicho David al final no nos damos cuenta de que el poder que tenemos de hacer que ese pensamiento cobre forma en el cuerpo o sea es espectacular pero tienes que recordarlo y sobre todo tenerlo muy presente pues si se te olvida lo experimentas y lo vives para mí eso es lo más importante el entrenamiento mental diario estar súper alerta es lo que hace que vivas desde ahí que puedas manifestarlo y que puedas experimentarlo y cuanto más lo experimentas más crece en el poder que hay en ti y más lo acabas viviendo y experimentando así que totalmente de acuerdo el perdón el perdón perdón José yo lo que he aprendido a traer la experiencia es a confiar porque lo que yo nací antes y lo que hago ahora con el perdón de Dios es justamente es reconectar mi comunicación mi comunicación con mi padre entonces en cada entrega que yo hago lo hago con total confianza y sin expectativa lo que va a pasar a mí me ha funcionado muy bien hacerlo así es estar en paz entregar lo suficiente yo quedo tranquilo y simplemente confío a mí me ha funcionado y esa es mi práctica y es también lo que yo comparto con mis clientes es como todo el tiempo tú estás haciendo todo por tu cuenta en un sentido muy literal y justamente cuando tú estás entregando la expiación estás reconociendo que tú dependes de tu creador que tú dependes de alguien de algo que es superior a ti y en esa rendición ahí yo me me anclo y me siento sostenido en cada entrega y confiamos plenamente y también somos testigos de que cuando hacemos ese cambio ese movimiento en la mente y hacemos la corrección aquí con el Espíritu Santo como todos se acomodan afuera y es coherente o sea realmente yo por eso hago esto por eso lo recomiendo por eso hablo en las redes sociales acerca del tema porque realmente yo lo vivo y las personas con quien comparto también la curación me dicen cosas que yo me quedo con la boca abierta y digo wow realmente esto esto sí funciona para mí Iván para mí es o sea la energía que tú dices que sigue manteniendo la persona un dejar ir o sea observar permitir claro no no o sea permitir o sea decirle a la persona que sienta decirle a la persona que se ponga a sentir todo lo que está sintiendo que lo permita que lo exprese tal y como es y que se rinda esa sensación ¿por qué? porque se está rindiendo la voluntad de Dios y es desde la rendición que entonces acudes a la expiación entonces acudes al espíritu que es ahí donde te escucha porque si la persona sigue con resistencias entregando la expiación con resistencias es como sigue pensando que es él quien soluciona el conflicto a través de la expiación entonces es como llevarle a la rendición de sentir sus emociones al máximo y que lo viva bueno por lo menos también es lo que a mí me ha transformado sentir la sensación es lo que hace que se vaya liberando es como permitir que Dios se encargue de purificar tu alma literalmente y ahí luego empezar a entregar entregar a la expiación al espíritu fíjate que psicoanálisis justo por eso como Jairo y José Luis dijeron que son los que no habían leído para nada a David yo sé que todos los demás también vamos a salir un poco por donde por donde ha dicho Nacho y estamos también integrando esa práctica y simplemente por eso quería saber cómo lo enfocaban ustedes a nivel energético a nivel emoción únicamente desde el curso de Milagros pero todos los demás también estamos integrando un poco las palabras que ha dicho Nacho mira que que tiene otro nombre pero yo creo que es lo mismo me ha gustado mucho sí sí hablar hablar que yo quiero en psicoanálisis en psicoanálisis hay un concepto que se llama contratransferencia así es claro cuando cuando tú eres psicólogo y estás trabajando tú te ves afectado por lo que el paciente trae a la consulta lo extraordinario en el perdón de Dios es que no hay contratransferencia porque el terapeuta es el espíritu no es Jairo no es José Luis a mí eso me dio tanta paz porque yo me me quité el rol de sentirme responsable de cómo iba a quedar la otra persona y obviamente cuando escuché cuando vi a mi maestro José Luis hacer todo lo que hace yo todo lo que he aprendido lo he aprendido y lo hago como él lo hace y respeto mucho su manera porque es lo que me ha ayudado a mí estar yo tranquilo e ir a hacer la psicoterapia en paz reconociendo que cuando yo tengo mi mente en blanco es cuando yo realmente estoy a servicio del Espíritu Santo entonces lo que esa persona traiga a mí tiene que ver conmigo y en ese momento yo me uno con la persona en una sola mente y es como si fuera mío y ahí yo desde esa desde esa como visión me uno a su mente con el espíritu y los dos sanamos entonces ahí va a haber un beneficio mutuo y ambos van a ser impactados por el milagro que al fin y al cabo es la corrección de esa idea de separación por una idea amorosa de unidad les quiero hacer gracias Airo por compartir lo que acabas de decir increíble porque se nota que lo está que lo está pidiendo lo está sintiendo es más mañana tenemos todavía una terapia o sea una psicoterapia con una chica y yo tengo problemas con el dormir y dice ahora que la chica nos contactó que tienes problemas con el sueño entonces yo yo fue como vale vale fantástico hermano fue loco fue loco y que va a ser para mí sigue 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 vale y quiero hacer una pregunta a todos a quien sienta responderla que es la oración yo por lo que he leído y tal pero quiero más o menos que se escuche desde la experiencia hay veces que me cansa o sea me siento cansado cuando voy a hacer una oración en mi habitación y hay veces que me da pereza hacerla en alto también hay veces que digo me va a escuchar Nacho me va a escuchar Tony desde el salón o cualquier cosa que voy a ser totalmente honesto me parece que estoy loco ahí metí en la habitación orando pero muchas veces lo hago desde la mente y no sé si más viene bien desde el sentimiento desde el habla desde el expresar o desde el silencio desde la mente yo la experiencia que tengo cuando Rosa María nos dijo que lo hiciéramos en voz alta que mejora mucho la calidad de mi oración no te tiene que oír nadie ya sabes o sea métete al váter pero ahora en voz alta en hora ahora en voz alta no sé si alguno de vosotros me habéis oído yo he perdido la vergüenza completamente de orar en público y yo me pongo a hablar en cualquier lado y en cualquier situación evidentemente cuando yo estoy en mi casa pues estoy aquí en la cama con mi mujer no me pongo a hablar en voz alta pero me voy al salón y me pongo en voz alta vaya susurros ¿verdad? entonces la que la que la que me está pasando a mí es que yo saco más rendimiento a la oración así no saco más rendimiento ya te irás acostumbrando Uriel y no sé pero cada uno es de una manera yo tampoco me quiero meter porque cada uno es de una manera pero para mí la oración yo no podría para mí la oración tiene una tan importancia en mi vida la oración yo me di cuenta que cuando yo estoy haciendo una espiación estoy orando quiero contar una quiero me ha dicho me habéis hecho cosas cada uno me he quedado con ganas de oír a Luis porque al final no sé si te has quedado cortado o alguien te ha sí, un poco a media bueno, tampoco quiero interrumpir no, te digo que justo ahora estoy repitiendo el curso de milagros que voy por la 97 ya lo hice hace 3 años así que estoy repitiendo los ejercicios simplemente por entrenar no por nada y me he dado cuenta de que por ejemplo ahora está en la etapa esta en la que te voy a dar 5 minutos a pensar y a repetir esto y quédate en silencio y en realidad es que te está utilizando otras palabras pero es exactamente lo mismo que hice David Hawking con el de Harry es exactamente lo mismo es otras palabras pero es exactamente lo mismo es hacer un lado y deja que ello ocurra si el de Harry es lo mismo solo que David Hawking lo he explicado de una manera para la mente es un poquito más lógicas científicas pero que es el mismo método que es hacer su lado lo que pasa es que David Hawking va más allá y luego te explica los niveles de iluminación y ya cosas muy chongas pero para mí es exactamente lo mismo llamado de otra manera en otro lenguaje yo te recomendaría Luis un poco al parte entra en mi canal y mira como yo hago las lecciones como yo hago la oración de cada día yo de cada lección hago una oración y ahora que son cortitas pues es una oración y estoy cinco minutos orando porque ahora entra un poquito para ver si te resuena como yo lo hago porque yo he convertido todas las lecciones en una oración porque yo no sabía cómo hacerlas cuando yo empecé el manto protector me ayudó mucho a mí en ese sentido el libro del manto protector que viene con todas las oraciones es bastante más consistente a la hora de tener una guía digamos una guía para orar de cara a lo que vienen siendo las enseñanzas del curso a mí me encanta ese libro de hecho yo aprendí a orar yo aprendí a orar con ese libro y gracias a eso hice las lecturas de todo el texto el texto expliqué todo el texto yo tengo todo el texto explicado en youtube todo el texto desde el texto las lecciones el manual del maestro la psicoterapia todo leído pero lo que le estoy diciendo a Luis que está haciendo ahora que te metas a ver si te resuena como yo hago las lecciones porque yo no sabía cómo hacer las lecciones cuando yo empecé estaba trabajando me hacía unas etiquetas con la lección y la ponía en el coche iba de una obra a otra obra cuando entraba había la etiqueta para acordarme no estaban los teléfonos móviles como ahora tan inteligentes que ahora ponés la señal y lo tienes bueno yo me hacía la vida hasta que yo dije yo tengo que hacer esto una oración y me puse a hacer una oración y todo el mundo no resuena conmigo pero yo te lo digo por si acaso por si acaso resuena quería comentarle una cosa a Nato que se ha ido pero no quería yo por ejemplo con el tema con el tema de la oración para Uriel yo aprendí a orar de esta manera con José Luis no es porque él esté aquí sino porque así fue verdad yo aprendí aprendí a utilizar realmente la expiación fue porque yo lo vi un video a él entregando la expiación hay muchas cosas y después lo veo orando y yo me sentía conectado con su oración y desde entonces mi oración también ha venido desarrollándose porque me he dado cuenta que orar es comunicarme con mi padre y reconocer que yo dependo de él o sea esa es la oración yo no sé tú guíame entonces mira da igual si lo haces de voz alta en mi modo de verlo si lo dices en voz alta o en silencio a mí me va bien de muchas maneras a veces yo cojo un cuaderno y simplemente me pongo me inspira y yo me pongo a escribir la oración aquí tengo muchas oraciones en mi cuaderno y hoy me dieron una y fue hermoso es conectar es tú estar en ese diálogo unido en tu mente con tu padre con tu creador esa es la oración y ahora imagínate tú todo el tiempo tenerlo presentado durante todo el día porque incluso me lo hago con esa práctica que te hice cinco minutos recuerda repite es para que tú reconozcas que ahí debes estar vas a estar a salvo te vas a sentir protegido y en paz entonces da igual como lo hagas mira también date la oportunidad a dejarte llevar por el espíritu porque tú también tienes un plan de estudio que es de acuerdo a lo que tú a lo que tú viniste a hacer acá entonces déjate también llevar y no cuestiones nada déjate llevar si te da paz por ahí es síguelo yo tengo una duda también que creo que que Uriel bueno yo yo tengo muchas relaciones con Uriel por aquí con David con todos los chicos que están aquí para quien no lo sepa y creo que él también a lo mejor la puede tener y hay una frase de Jesús que dice cuando oréis no utilicen vanas repeticiones ¿no? y y yo me doy cuenta también o sea todo esto es como para porque quiero quiero saber entonces yo me doy cuenta también que los estudiantes muchas veces del curso de milagros estamos como como hablando como entregando como diciendo oraciones a veces como medio hechas y el cristianismo por ejemplo lo enfoca desde donde no o sea no hagas eso o sea Dios a veces en el curso de milagros lo hacemos como un Dios demasiado impersonal que es perfecto es todo lo es pero a la vez yo también siento que o sea si nosotros podemos hablar podemos comunicarnos podemos pensar que somos unos ignorantes no lo va a hacer Dios entonces yo también siento que como ellos a veces dicen los cristianos y tal que no lo hagas así sino es como una conversación con él entonces no sé o sea contarle las cosas normal como se lo contarías a algún amigo o lo que sea no tanto así entonces no sé qué opinan ustedes pues si tú te pones a hablar con Dios de las cosas que te han pasado del día no te entiende porque si tú le dices me ha dejado la novia dice Dios ¿qué es eso de una novia? mira es que esas cosas a Dios no se le puede hablar como a un amigo porque es que no es tu amigo ni tiene cuerpo ni jamás supo lo que había en el mundo ni te va a entender Dios Iván hijo mi niño te has escandalizado con una mujer ahora mismo me va a caer otra vez la del pulpo como con Adrián pero es que ya hemos empezado explicando que esto es un pulpo de chicos y aquí no nos vamos a andar con flojedades entonces yo no pienso y si se escandalizan que se vayan a ver una novela de Telerosa no pero si es que me contaste en la primera frase en la primera frase me contestaste en la primera frase me contestaste ay pero Iván pero macho mira 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 Iván yo estoy encantado de escucharos y mira y no quiero cambiar el rol de nadie yo quiero que Nacho se explique como se explica ahora le quiero decir una cosa a él porque se me ha quedado aquí quizá eso lo quiero decir como se explica Adrián como se explica Carlos que también tiene como se explica Jairo yo no quiero cambiar yo no quiero pero yo lo que quiero es explicaros cuando vea algo que intelectualmente es incorrecto yo lo quiero explicar y cuando veo algo que está bien pues me apetece dar las bases sigue por ahí porque pero y que sepas que intelectualmente esto es respaldado por la razón por muy espaldado entonces es lo único que quiero pero a mí me encanta yo veo a Adrián desde aquí aprovechamos desde aquí aprovechamos para pedir disculpas si alguna persona que vea este vídeo en diferido se siente ofendido por esta corrección pero que se sepan que este es un grupo de chicos y nosotros nos lo tratamos de otra manera diferente y nos podemos ahora decir sobre todo por la edad que tengo yo que vosotros no os vais a enfadar conmigo porque yo tengo una edad que para qué te vas a enfadar con uno ya que está para morirse y yo no me voy a enfadar por vosotros porque no tenéis estatura moral para yo enfadarme o sea que no yo he tenido vuestros años así empezamos diciendo entonces yo no voy a enfadar con uno como yo no voy a enfadarme con uno como era yo cuando tenía vuestra edad con lo cual está fuera de juego y si hay alguna mujer que así lo hacemos los chicos y punto yo quería aportar una cosa que ha dicho Nacho que a mí me gusta mucho ver las cosas que dice Nacho y picotear como él picotea muy bien y otras que las deja colgando y entonces pues si esto va a servir para algo es para decirnos esto pero es que es que me gusta tanto como decir las cosas es que no se estoy haciendo a la pelota es que me encanta porque vosotros con vuestra manera de hablar estáis conectando con una gente que yo no puedo conectar y es tan bueno que las mentes vuestras enganchen la verdad enganchen sobre todo la razón para que sepamos manejarnos para que nadie nos mueva al andamio que nadie venga con algo y nos descoloque entonces que nosotros sepamos donde estamos y que nadie nos mueva ahí lo de dejar ir a mí me da un miedo lo de dejar ir porque como tú dejes ir a algo y esa puerta de dejar y la dejas abierta se cuela luego otra vez entonces lo que yo lo que dice Jairo me parece extraordinario y en el curso porque yo soy un hombre de curso el curso dice clarísimamente a ver si otro día anda mira si le tengo aquí espera que está el libro de mi mujer aquí yo cuando hice la psicoterapia cuando hice el manual de la psicoterapia pues hubo mucha gente yo lo hice enfadado porque había mucha gente que me veía esto no es del curso y yo como que no es esto del curso ahí lo tiene Carlos y entonces yo hice esto un poco para tapar la boca de la gente que me decía que yo me había salido del curso porque no soy yo entonces hay una lección en el curso que se llama a ver si la encuentro que dice puedo escaparme del mundo que veo renunciando a mis pensamientos de ataque voy a buscarlo porque mejor voy al índice y os la leo que es fundamental estas cosas y es que es justo lo que estáis diciendo todos el de Jari pero con ese matiz que le vamos a poner la de las primeras se me oye puedo escaparme del mundo que veo si alguno lo encuentra antes que yo ah la 23 la página 30 José Luis una cosilla una cosilla rabia perdona que yo a las 8 me tengo que ir a ver si podemos discutir lo de la hora antes de que me vaya ahora cuando leas eso y ves tu explicación para mirar a ver si establecemos una hora vale vale es que este hombre con el coraje que tiene no lo podemos dejar fuera yo le veo esta mañana hablando con Nacho y digo madre mía que interés tiene Fran es que cuando uno se pelea así yo te abro todas las puertas del mundo a mí me da igual porque yo quitando los martes y los miércoles que tengo clase que tengo la escuela que no lo puedo dejar los demás días yo me adapto a las horas perfectamente porque yo tengo psicoterapia si las subo y las bajo y ahora te voy a dar o sea que yo estoy para esto yo habilito mi vida para esto lo único que pido es que no sean los martes ni los miércoles los jueves lo dedico a la psicoterapia estoy todo el día enganchado al teléfono pero yo dejo dos horas para vosotros y ya para mí esto es más sagrado que otra cosa mira el curso dice y lo dice en contra de muchos maestros porque tú tienes que buscar la causa de lo que te duele tú no puedes entregar al espíritu mi marido me engaña porque eso es un efecto esta mañana con una mujer bueno yo me meto a veces en el instagram y leo cosas y si no si estoy de humor le contesto decía una chica para vencer el miedo para vencer el miedo déjate atravesar por el miedo digo mierda el miedo siempre te va a ganar tú has hecho y te dice el curso tú has hecho el miedo para que pueda contigo tú no lo vas a poder sacar de ahí solo y le he dicho ¿de qué me estás hablando? ¿cómo me dejo atravesar por un cáncer? ¿cómo me dejo atravesar por la muerte de mis hijos? a ver que se lo piense que no diga tonterías el miedo nosotros no lo podemos vencer pero sí podemos vencer y eliminar la causa que produce el miedo porque a mí me da miedo por ejemplo pues eso es enfermarme me da miedo pues las cosas que nos dan miedo a todos cada uno tiene sus propios miedos pero tú si atacas al miedo estás atacando un efecto y de una manera científica eso no va a funcionar lo que tienes es que ir a la causa del miedo tú tienes un problema porque tienes una enfermedad o tienes un problema como me ha pasado ahora mismo con una mujer que ha sido súper divertido tenía miedo a las cucarachas ojo a las vueltas que le hemos dado para encontrar la causa ojo a las vueltas pero hemos encontrado la causa y es que cuando tú encuentras la causa se te caen los palos del sombrajo y dices ahí va y estaba en mí y hay una cosa que yo le quería decir a Nacho y a todos vosotros es que si os dejáis llevar por las explicaciones que dicen vuestros pacientes vais a la confusión porque el que viene a pedir ayuda viene desde la confusión y si tú le dices esto déjalo fluir es que estás dando por cierto que que eso fluye solo y eso es un efecto entonces hay que tener la cabeza matemáticamente colocada y sobre todo el curso porque lo dice mira lo voy a leer que después que lo he encontrado dice la idea de hoy introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves porque su causa se puede cambiar la causa no el efecto bueno el efecto se va a desaparecer cuando cambia la causa la lección 23 puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque dice este cambio requiere en primer lugar que se identifique la causa está escrito en el curso y aquí está escrito de una manera únicamente pero dice tantas veces y ese es el fundamento de la psicoterapia ir a buscar a la causa dice este cambio requiere en primer lugar que se identifique la causa y luego que se abandone esto es lo que decís y el dato me parece muy bien a mí porque yo he empezado diciéndolo pues como lo he dicho entonces perdona es que esto me gusta porque es un matiz muy importante que considero porque es que entra la paradoja porque por ejemplo yo he hecho las dos cosas y digo vale ¿cómo vas a dejar ir una sensación si después sigues teniendo la misma perspectiva? al final lo que tienes que ir es a la causa porque si tú te rindes a la sensación vale pero eso es una emoción por una perspectiva pero es que después entra la paradoja porque yo lo otro también de que hay veces que me he rendido y dicho venga pues me voy a comer de esta sensación la voy a sentir la siento la siento la siento y cuando me rindo sucede el cambio de percepción entonces entra la paradoja digo hay veces que no sé si sentir todo eso para poder experimentarlo y ver que era una ilusión y simplemente era una perspectiva para verlo de otra manera o hay veces que dices tú entrego la idea equivocada porque es mentira entonces ahí es la duda la paradoja de si realmente lo que te sigue viniendo al final es por una perspectiva pero mira si tú aceptas que es una palabra que a mí me pone de los negros como la del amor acepta pero ¿aceptar qué? ¿voy a aceptar yo una enfermedad? ¿voy a aceptar yo la muerte de alguien? ¿voy a aceptar ¿qué voy a aceptar? ¿voy a aceptar las consignas del ego? pues se busque la vida yo lo que tengo que aceptar es la voluntad de Dios ahí está o sea hay que decir y el curso es explícito cada vez que dice que acepta te dice lo que tienes que aceptar si tú aceptas un dolor que tu marido te pone los cuernos ahora tengo que cambiar el rollo porque cuando hablo con las mujeres hablo de que el marido te pone los cuernos entonces ahora tengo que cambiar el rollo que tu mujer te pone los cuernos o que te gasta el dinero o que cualquier cosa si tú aceptas eso cada vez te lo va a hacer más porque tú estás anda por real que eso está ocurriendo ahora si tú vas que entramos en confusión porque claro parece que es aceptar el problema que el ego nos está provocando pero realmente es aceptar la sensación que produce el problema y por qué porque cuando tú lo aceptas de forma incondicional te das cuenta de que eso no tiene importancia de que eso no queda de lo que realmente tú eres no queda afectado entonces eso es lo que te lleva a la aceptación donde hay una observación plena hacia una misma cosa y luego te das cuenta que lo que tú pensabas no está siendo amenazado entonces eso es como no es aceptar el problema del ego de decir bueno asumo que estoy equivocado pero me lo como me resigno no, no es aceptar de sentir de irme a la sensación no tiene nada que ver con un problema de contenido ¿sabes? no es la forma lo que estás aceptando es la sensación si no eso lo estabas haciendo Nacho dime tú si eres capaz Luis ¿qué estabas diciendo? que digo que Nacho acaba de explicar que falta la última parte que es lo que él decía ahora que si no no es dejar ir no es solo ahora venga lo suelto y lo dejo y lo dejo acepto esta enfermedad no es solo una parte de aceptar las sensaciones y demás luego te dice te lo explica en el primer capítulo que luego pongas el ojo en lo positivo en otras cosas te lo acaba de explicar Nacho muy bien es que Nacho yo no sé cómo puedo yo resolver un cáncer aceptándolo claro no no aceptas el cáncer lo que lo que lo que aceptas lo que aceptas es la resistencia no 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 sí pero que se presenta a través de la resistencia que tú tienes a la hora de tener cáncer es decir desde la resistencia que yo le ponga a algo que está sucediendo es como asumir que soy yo quien soluciona mis propios conflictos cuando tú sueltas la resistencia que tienes a lo que estás viviendo es cuando puedes dar paso a Dios pero si tú sigues con resistencias no estás permitiendo que Dios actúe en tu vida estás asumiendo que eres tú el que controla los acontecimientos de la vida entonces se trata de soltar la resistencia dice muy clara en oración que lo dice en el libro este de curación y recuperación que dice cancelo mi creencia acerca de esto ya no estoy sujeto a esto soy un ser infinito y cancelo y niego que yo esté sujeto a esto entonces evidentemente no estás aceptando que tienes cáncer de hecho lo estás negando pero claro te lo explica después en la otra parte del dejar ir por eso digo que faltaba algo ahí pero esa oración te la da tal cual en ese libro claro claro perdóname Nacho cuando la oración que dijo Luis ahorita que cancelo y no sé qué si te das cuenta que quien lo hace quien cancela eso el personaje y aquí es el Espíritu Santo quien cancela y anula todo eso no somos nosotros ese es el ese es la el meollo del asunto que no es David que no soy yo es Cristo en mí el Espíritu Santo quien cancela quien anula quien transmuta todo eso chicos una cosa perdonaré y 55 que es que me tengo que ir ¿cómo vamos a hacer las reuniones? yo lo único que pido a mí las las 19 me van bien lo único que pido que sea los lunes a mí me da igual el viernes también tengo una tertulia que llevo muchos años con ella que lo hago a las yo veo bien que se vote yo veo bien que se vote por el grupo en plan que se pongan los días y que la gente vote y la que gane pues se queda a esa hora o se cumple lo que pasa con eso Uriel es que igual uno por no mover o hacer un pequeño cambio en su agenda pues puede que alguno no pueda estar en ese horario ¿sabes? pero ya eso ya son perspectivas de cada uno ¿sabes? pero es que Fran está empezando a trabajar por lo que yo esta mañana he visto entonces empieza a las 8 de la tarde y para él ese trabajo después de que ha salido de un desierto pues es fundamental entonces pues él estaba pidiendo a Nacho que eran los dos que estaban hablando pues eso una comprensión que si lo que él tiene es una psicoterapia o una charla a esa hora pues que la suba o la baja de hora estaba diciendo eso yo estoy de acuerdo con Franci yo no tengo ningún inconveniente yo los jueves tengo toda la santa tarde hasta las 9 de la noche psicoterapias pero yo cambio la psicoterapia si las paso para otro día y arreglado yo no tengo ningún problema el jueves a las 7 las 17 están bien ¿eh? el jueves a las 7 a mí me va bien si queréis no sé cómo vienen a las 6 o a las 7 el mismo jueves no lo sé cómo lo tenéis yo por mí cuando cuando os venga bien bueno yo a las 8 ya me tengo que ir que me voy a perder parte de la charla pero bueno a lo que me a lo que me atengo ya está entonces jueves a las 6 península ¿no? sí ya listo cortado el tema gracias Fran jueves a las 7 jueves 6 no es para ti mejor porque son dos horas que nos tiramos aquí prácticamente sí exacto a las 6 pero vais a poder todos a las 6 a las 6 o a las 7 a las 6 o a las 7 a las 6 mejor a las 6 a las 6 a las 6 pero el tema es que Luis Candelario no sé si podría no Luis no podía Luis a esa hora no se podía por eso pero es que todo no se puede o sea que es lógico tío que es que hay que tira un poco la balanza pero a las 7 sí ¿no? a las 6 pero a las 7 sí a las 7 yo puedo yo creo que Luis puede salir y conectarse rápido a una mala que quiera meterse en el grupo ¿no? vale pero es que sería 6 Canarias 6 Canarias porque 7 horas península ya está se queda cerrado ahí ¿no? bueno lo hablamos por el grupo si os parece yo creo que sí 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 porque estamos por el tiempo mejor yo creo que si lo hablamos con el grupo va a ser una liada que te cagas lo dejamos en jueves a las 7 de la tarde ya está en el momento sí el jueves a las 7 de la tarde pues gracias por vuestra comprensión es que ahora mismo es el único grupo que tengo de espiritualidad en el que me siento en plan bastante integrado y mi vida está dando giros a lo loco y os agradezco la comprensión de verdad la psicoterapia es que me ha costado que este hombre encuentre trabajo dos o tres lechos Jorge y no sé quién más total chicos me gusta una cosa que está sintiendo con el tema del debate de si dejar ir escribiendo doble me voy cuidaros chao chao cuidaros chao Frank adiós Frank igual que tengo un psico ahora y me voy ahora que son las veces también vale otro día nos vemos chao 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 eh Antonio si puede cancelar el audio vale que me está escuchando doble nada con el tema porque me he quitado neuronas con ese tema intentando encontrar la solución con el tema si hay que dejar ir la energía o si hay que dejar ir el pensamiento y yo creo que lo que estamos es intentando buscar la causa porque luego no quiere entregar o sea que lo más importante para mí es la intención de entregar la voluntad a Dios lo que después como que Dios nos trae en maneras diferentes a cada uno hay gente que va más a ese pensamiento y a esa causa y hay otros que entregando esa energía yo sé que desde el curso no puedes entregar la energía si no entregas la causa pero es que verdaderamente yo creo que aquí varios que seguimos a David simplemente hemos rendido la energía que no ha aceptado el conflicto externo no he aceptado venga tengo una enfermedad la acepto sino me rindo a sentir esta energía de repente ha cambiado ahí fuera ese conflicto y después también lo contrario a veces hemos encontrado esa causa nos hemos dado cuenta este pensamiento del pasado y hemos entregado pero creo que lo importante no es la manera sino entregar a Dios al espíritu ese conflicto es lo que yo he sentido lo que pasa que después el ego espiritual pues intenta decir no sé si lo estoy haciendo así es así porque no quiere entregarse rendirse es lo que me viene a mí un poco a mí en este punto bueno para dar mi mi forma de ver que sí al final creo que lo que dice Nacho que es aceptar es comprender porque al final querer comprender porque no se puede comprender lo que se está rechazando entonces ante una situación que nos genera una emoción que nos incomoda por supuesto ese aceptar es darle espacio a esa emoción porque esa emoción tiene una información y ahí no equivocarnos con esos niveles porque al final siempre van a ser pensamientos yo por eso también a partir del curso de milagros tengo muy a raya la palabra energía porque creo que nos confunde bastante porque es decir ¿qué energía? si al final energía ya es la forma del pensamiento entonces marearse un poco en la forma sino es decir ¿qué pensamiento? la emoción al final va a ser derivada por ese pensamiento entonces darle ese espacio a esa emoción nos va a ayudar a poder indagar y ver qué pensamientos qué creencias están conectando con esa emoción y esas creencias son al final creencias van a estar asociadas con un concepto de nosotros mismos totalmente errado opuesto a lo que somos como hijos de Dios entonces al final ahí se evidencia el error en la mente el creerte que eres un cuerpo que has tenido un concepto errado una imagen distorsionada del hijo de Dios y ahí es cuando haces la el debate este Hernán que a nosotros nos explota la cabeza es que David dice que si tú dejas ir el sentimiento que es el David David Hawking si tú dejas ir el sentimiento si tú te rindes si tú lo entregas automáticamente también se deja ir todo ese paquete de pensamientos asociados a esa a esa emoción toda toda esa emoción cuando vino que es como que está mezclado con la mentalidad con los pensamientos que se reprimió que no se quiso ver en el pasado pues generó como como un sentimiento que son pensamientos y emociones juntos y ese campo energético es el campo atractor que luego atrae tu realidad entonces es por tantos debates yo creo que ahí hay de hecho en la desaparición del universo que hablan no sé si han leído ese libro es un librazo es un librazo no sé cuántas personas han llevado ya ya parece que se han metido bajos astrales por ahí ¿el qué? no no que hay un libro de este chico del Gary Renard que se supone que es una inspiración de dos guías que le guían y no sé cuántos y bueno ahí las empieza a soltar todas y dice pero bueno como todo es ilusorio sabes es como todo esto ha sido una invención lo de las torres gemelas esto se lo ha creado el gobierno no sé qué pero bueno es una ilusión y hay varios libros que tiene ahí que se han colado cosillas que que bueno que hay que tener discernimiento para mí es muy importante el discernimiento del espíritu de saber quién es un verdadero maestro y quién no quién sigue y quién no a mí me gusta a mí me gusta que el curso dice que esto tiene que ser fácil entonces yo me acomodo me acomodo mucho a que yo no quiero entender enfermedades yo no quiero aceptar ninguna enfermedad yo no quiero soltar nada yo quiero entregarle mi cuerpo y medio a Jesucristo para mí eso es lo más fácil porque si yo entro a ver a querer ver la enfermedad por el personaje porque si yo intento verlo por mis ojos que voy a ver que voy a interpretar nada entonces a mí se me hace mucho más fácil buscar dónde está la causa de mi enfermedad entregársela hacer mi trabajo a nivel mental y listo ahí sí suelto pero suelto con el perdón suelto entregando esas ideas equivocadas de esa causa y todo lo que estaba ahí absolutamente de hecho apoyando eso que tú has dicho Jairo que lo has mencionado antes recordando un poco lo que viene y alguien me ha mencionado anteriormente lo del ego espiritual que creo que también es muy importante una de las cosas que aprendimos digo nombró a Jairo porque Jairo también estaba en la escuela ha hecho varias escuelas también con José Luis y una cosa que me llamó mucho la atención es cuando te dan el certificado de la psicoterapia lo voy a leer no lo cuentes lo va a contar de verdad que es que lo oye todo el mundo después no lo explique no lo explique por favor no lo explique pues nada entonces no quiero hacer spoiler pero es importante es una sorpresa que yo tengo para la gente y no no lo cuentes pero es importante porque esto no va a salir público y se va a abrir todo el mundo y cuando yo de ese certificado pues la risa que da cuando tú ves ese certificado pues es que espera no pasa nada Fidel pero es verdad estoy en un mira escucha un momento el que hace la psicoterapia no eres tú ni es José Luis ni es Jairo ni es David ni es Antonio ni es Nacho ni es nadie ni es Jorge Carrasco ni es nadie es el espíritu el que hace la psicoterapia darte cuenta de me he quedado yo pinzado ahora me cago en la leche cómo te das cuenta de eso si estás con resistencias cómo te das cuenta de eso si te sientes amenazado tienes que soltar esa amenaza que estás sintiendo para poder darte cuenta que es el espíritu de tu vida mira voy a pedir tiempo yo porque tengo que decir porque las dos cosas lo que tú dices y lo que dicen ellos está de acuerdo son compatibles mira la primera dice cómo tú si estás nervioso es que el perdón yo lo he empezado por la psicoterapia y a mí me viene mucha gente violentada pero yo no estoy violentado y entonces de la violencia de esa persona yo me ocupo yo no le digo tal cosa a esa persona digo yo lo voy a hacer contigo entonces a mí me viene gente violentada con un cáncer con un hijo en la cárcel el otro día una persona con uno que lo van a meter en la cárcel porque por una denuncia de prostitución infantil yo que sé a mí me viene gente violentada y yo no le puedo dar consejos yo le cojo de la mano y le digo vamos a ver qué tienes en la puñetera cabeza y se quedan como una malva Nacho entonces el curso y voy a hablar yo lo que he vivido lo he aprendido del curso entonces vosotros estáis Nacho apenas te entiendo y a los que decís que habéis leído a Hawking de dejar ir apenas os entiendo estoy haciendo un esfuerzo y es posible que lo que yo voy a decir ahora sea lo que dice Hawking pero yo he empezado a pedales el perdón con la psicoterapia la psicoterapia es a pedales te viene una persona con un cáncer y no le digas ríndete a la sensación del cáncer porque yo he tenido un cáncer y no se rinde uno a la sensación del cáncer ni a la emoción del cáncer ni nada porque el cáncer está hecho para que pueda contigo y te dé unos revolcones entonces yo me pasé pues yo no sé los años haciendo psicoterapias y aprendiéndome el perdón y el penúltimo libro el anterior libro o sea tengo ahora el libro de Jesús que quería hablar de eso un poco con Antonio no sé si va a dar tiempo el anterior mío fue el libro del perdón de Dios fue un extracto de lo que yo había aprendido haciendo psicoterapias y yo me doy cuenta que Jesús cuando resucitaba al muerto no le hacía una psicoterapia al muerto y cuando caminaba sobre las aguas no se hacía una psicoterapia a él entonces ¿qué pasa? yo me he dado cuenta que tú no le puedes pedir a una persona que tiene un cólico nefrítico que sienta la sensación del cólico nefrítico para traspasarlo no le puedes decir eso es una putada entonces Dios que hizo el plan para la salvación le dice mira el plan de los maestros dice el curso sin el plan de los maestros qué difícil sería salir de aquí palabras del curso ¿y para qué está un maestro? porque está un poquito dice un maestro está un poquito más adelantado que el resto un poquito para que nadie se le vaya a la cabeza un poquito entonces ¿para qué sirve ese poquito? para caminar un paso y sobre lo que un maestro ha avanzado el siguiente da otro paso porque es lo que siento yo con mi maestra Rosa María Will a la que yo honro de cada vez que puedo pero ¿qué pasa si yo no doy un pasito más por encima de Rosa yo no la honro? entonces tiene que ser así bueno ¿qué es lo que está pasando aquí con esto? que yo he aprendido y estoy enseñando a gente a agarrar a alguien de la mano y no darle consejos vente conmigo y entonces buscamos la causa en la mente y la entregamos al espíritu como nos dice el curso como nos dice el curso que al final no lo he leído dice este cambio requiere en primer lugar que se identifique la causa lo dice el curso pero luego voy a contar otra cosa que dice también dice y luego que se abandone de modo que pueda ser reemplazada los dos primeros pasos de este proceso requieren tu cooperación el final no tus imágenes ya han sido reemplazadas al dar los dos primeros pasos te darás cuenta que el tercero ya está hecho esta es dijéramos la base de la psicoterapia pero bueno os voy a contar mi tema me pasé he pasado unos pocos años haciendo psicoterapia bendiciendo a la gente cuando yo tenía un enemigo yo le decía dame tu bendición santo hijo de Dios en mis relaciones con mi mujer que tengo que aprender de esto la pareja 40 años con ella imagínate todas las cosas que había que pulir entonces una manera de perdonar son las relaciones pero no unas relaciones de que llevas tres años con la chica si es que con tres años con la chica estás en la época del calzoncillo caído si es que todo te va bien eso ahí no tiene ningún tipo de todo te va bien de la chica pero cuando ya empiezas al cuarto el quinto año el sexto pues hombre te vienen a ver cosas que te dicen si yo porque me he metido en este fregado pues yo he aprendido a perdonar de toda esa manera pero que me pasó y está escrito en el libro de Jesús que me pasó un momento determinado yo entré en un lugar brutal donde mi cuerpo me estalló por todos los sitios yo me estalló por todos los sitios una de las cosas que me pasó que yo tenía dos hernias operadas las dos hernias se me rompieron me dio una hepatitis me dio un cólico ¿cómo se dice? no sé qué de colon yo estaba y me dio un cáncer que ahí fue donde yo me tocó todas las teclas y donde el ego pudo conmigo y donde se me volvió la cabeza agua porque yo me hice psicoterapias pedí ayuda a Ignacio hicimos psicoterapias y yo no podía parar mi cabeza eso está perfectamente descrito en el libro de Jesús porque tuvo tanta importancia para mí Jesús que si no es por él yo no salgo entonces estaba yo en uno de los momentos más dramáticos de mi enfermedad cuando me iban a operar y yo me recuerdo que estaba en el hospital me habían sacado sangre esto que te sacan sangre antes de la operación para ver las historias de la operación y me estuve yo hora y media esperando los resultados en el hospital y ver enfermos y ver enfermos el ego pudo conmigo tanto tanto mi cabeza estaba tan loca porque me decía si tú haces lo que quieres la psicoterapia pero tienes una foto el ego me decía tienes una foto tienes una foto del cáncer tienes una foto del cáncer y el ego estaba tan enrocado en que yo tenía una foto del cáncer que a mí no me dejaba vivir y me decía si haz lo que quieras pero tú tienes una foto y a la vez me decía pero tampoco tienes por qué preocuparte porque ahora con la quimio se te va a curar y no tienes por qué preocuparte o sea el hijo de puta me ponía en el borde y luego me decía que bueno que a lo mejor resulta que se podía arreglar las cosas porque es que el urólogo no me dio ni así de esperanzas ni nadie que me vio ni así de esperanzas entonces yo estaba jodido y ese día que me acordaré para mientras viva yo salgo del hospital me voy para mi casa y me perdí en las autopistas de Madrid llegó un momento donde yo creí que me habían aduncido yo no sabía dónde estaba y estaba absolutamente perdido y entonces en ese momento una mujer que yo la quiero muchísimo que es Dinora me manda un mensaje por el whatsapp y me dice anoche Jesús me dijo esto para ti y me dio un mensaje y yo yo sé cuando Jesús me ha hablado porque me dice las mismas palabras me llama maestro de Dios que es una cosa increíble y cómo me llama y me viene a decir no te dejes engañar por lo que te dice tu mente es importante que no te dejes engañar por lo que te dice tu mente no me dijo debes parar tu mente porque sería vulnerar mi libertad fíjate como oíla Jesús es importante que pares tu mente y me dijo más cosas que ahora no me acuerdo porque es que a los tres minutos me manda otro mensaje y entonces ya me enderecé y no es que se me viniera la paz pero yo dije yo tengo que espabilarme Dinora me decía no, tú no tienes problemas porque tú has hecho un trabajo espiritual y yo decía no, a mí me ha dicho Jesús que no me deje engañar por lo que me pasa en la mente que es mentira entonces esto me pasó como 24 horas que me operaran porque estaba en el preoperatorio y entonces yo me hice una oración con aquellas palabras de Jesús y entonces yo empecé a decir esto que me está diciendo mi mente no es real aunque lo parezca es un engaño de mi ego para llevarme al cáncer y me di cuenta no sé exactamente cómo está la oración en el libro está pues me dio otro resultado y entonces resulta que yo había intentado decirme muchas cosas en la cabeza pero esa oración que yo me hice con las palabras de Jesús yo me daba cuenta que me calmaba y al día siguiente estaba yo caminando por la Gran Vía porque me acordaré perfectamente creo que iría al banco o algo así y me atacó el ego otra vez que era no podré dormir bueno, era una locura pues entonces la dije y yo dije coño ¿qué ha pasado? y se calmó mi mente y entonces entré en un momento donde mi mente no me atacaba y me metí en el quirófano en una santidad acojonante y cuando me despierto me dice un amigo mío que era el que me había asistido todo el rato que es anestesista me dice macho que no había nada que no estaba que no había nada y yo me puse a llorar y él no sabía que esto me lo contó después porque yo me desperté llorando sentado en la camilla yo no sabía qué hacer sentado en la camilla pero yo me desperté llorando, llorando y oyéndole a él no había nada no había nada entonces yo supe que había en ese momento no supe nada porque me puse tan contento me tenía que quedar a dormir en el hospital y me fui con mi mujer a cenar me cogí una me tomé una botella de champán y yo quería estar con mi mujer porque la única que sabía el proceso mío mental era mi mujer con la única que yo me podía conectar y que ella me pudiera entender mi mujer y mi gente pero es que yo no había contado nada del cáncer a nadie o sea yo no se lo había contado a nadie porque creo que no está bien porque no te apoya la mente de los demás porque ellos sí se creen que tienes un cáncer y eso no lo apoya entonces yo no lo sabía yo no se lo había dicho más que a mi mujer a Dinora a tres personas íntimas se lo había dicho porque era mi problema y mi lío y entonces yo estaba con una borrecera y hay un hay un párrafo en el curso en los 50 principios de los milagros que dice lo importante no es el milagro sino la causa que lo provoca y esa era mi alegría haber conectado con la fuente y haber podido de la mano de Jesús y de la mano del Espíritu decir esto que me dice mi mente es un puto engaño y yo no quiero ver eso yo quiero ver el milagro que Dios tiene preparado para mí y entonces ¿por qué cuento esto? yo cuento esto porque ahora estoy escribiendo un libro en el que estoy ahondando el perdón de Jesús porque Jesús no hacía psicoterapia Jesús no se creía lo que veía pero ¿cómo? hizo un proceso hizo un proceso que está descrito en el curso y que estoy recopilando hizo un proceso en el que dice no te dejes engañar por lo que te dice tu mente no te dejes engañar por los testigos de tu mente y tengo una cantidad de cosas recopiladas en las que describe cómo él en el desierto pasó de hacerse sus psicoterapias a no creerse nada pero yo lo que creo para mí no hay bypass uno tiene que empezar con la psicoterapia y aprenderse la consistencia de esto si alguien lo hace genial pero yo es lo que enseño y ahora sí ya no me hago psicoterapias se hago a los demás personas pero yo ya no me hago psicoterapias cuando algo me abruma me vengo adentro y empiezo a decir ayúdame a ver esto como tú lo ves no me voy a dejar engañar y solo voy a ser testigo de Dios y de su reino y esas son mis oraciones yo ya no me hago psicoterapia ya no acepto sensaciones ni me dejo llevar por sensaciones sino es mentira esto yo tengo un problema de corazón pero vamos el problema de corazón como no duele pues ahí ando con él no lo malo del cáncer que era una urgencia pero como tampoco tengo prisa pero cuando me siento agotado digo esto da testimonio de la separación y no del reino y ahí estoy yo sentado en la silla entonces os quería contar esto un poco porque es lo que yo os puedo aportar yo sé que empecé a pedales y el curso dice que buscamos la causa y matemáticamente es muy correcto porque tenemos la mente dividida una está sosteniendo el dolor la enfermedad el sufrimiento y la muerte si nos ponemos de acuerdo con ella ahí está y dice el curso tú no puedes salir solo de ahí porque muchas veces muchas veces porque nosotros hemos hecho eso para que pudiera con nosotros nosotros hemos hecho un acuerdo con el ego de nunca encontrar la causa ni el motivo pero el espíritu no tiene ningún convenio con el ego ni conmigo y si yo le digo al espíritu entra en mi mente y saca el error lo entra y lo saca en el 100% de los casos yo sé que mucha gente no se mete ahí porque le da miedo estrellarse es por eso pero yo he tenido siempre el descaro porque yo no sabía ni que me metí a hacer esto porque a mí no me enseñó nadie y yo fui que me metí y que me metí y que me metí entonces me doy cuenta que el 100% de los casos otra cosa es como decía no sé si era David no sé si era David o no sé quién decía y cuando lo entregas y no encuentras el resultado amigo venid conmigo que os lo voy a decir nos habéis tomado las píldoras queréis que el milagro tenga la forma que queréis vosotros tener o lo que aprendí una cosa que me divirtió mucho o no ha habido nada por el milagro que eso fue un chiste cuando yo me enteré de eso fue un chiste entonces uno pierde el milagro no porque lo haya hecho mal el terapeuta no porque lo haya hecho mal el espíritu que es matemáticamente imposible que el espíritu haga mal las cosas entonces ¿de dónde está el fallo? en nosotros mismos vamos a corregirlo pero mira hay que empezar a pedales Nacho yo que no salga de aquí bueno lo van a ver todos pero que yo no quiero meterme en vuestras vidas es que me repugna pero yo os tengo que contar lo que yo he aprendido y si sirve en un momento determinado mira a mí me pasó una cosa con Marta Salva que yo la yo no veo vídeos de nadie pero una persona que yo quería me dijo mira el vídeo de esta chica que tal entonces yo vi un poquito del vídeo me cayó bien y la llamé y le dije oye si vienes un día por Madrid y quieres te brindo mi espacio para que hables vino casualidad de la vida tocó el tema que más me gustaba a mí el del perdón y me encantó y entonces nos separamos sin hacer planes ni nada nos encantamos los dos mutuamente encantado de conocernos pero nos fuimos y me empieza la cabeza diciéndome cuéntale a Marta cuéntale a Marta a la psicoterapia a mí era una vergüenza porque Marta tenía más seguidores que yo y para que se callara la cabeza me la llamé un día estaba en un aeropuerto me acuerdo y me dice adiós 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 machote y me dice cuando se lo digo dime cuándo o sea inmediatamente esa mujer vio la psicoterapia y se quedó prendada y se agarró un libro mío se iba a Chile se agarró un libro mío sin decírmelo y y estaba haciendo una psicoterapia de las suyas como fuera una charla con alguien y oyó la voz que le decía coge el libro de José Luis agarró el libro de José Luis lo abrió y salió por una entrega a la expiación dice yo empecé a hacer lo que tú estabas poniendo ahí y cambió el panorama cambió completamente el panorama de cómo era la reunión y me llamó para decirlo y desde entonces me dijo yo quisiera hacer esto que tú este es el camino para empezar para mí este es el camino para empezar sin miedo y a sabiendas que está en nuestra mente el espíritu que eso hay que aprendérselo que no nos viene de serie hay que aprendérselo hay que aprendérselo poniéndolo en marcha porque la teoría está en la teoría pero el curso dice no te creas lo que pongo ponlo en marcha entonces hay que aprenderse que el espíritu está en nuestra mente y se aprende poniéndolo en marcha y a partir de ahí la cosa empieza a cambiar entonces yo quiero entender a Hawking porque a mí a mí me cae genial ese hombre yo por lo que me contáis de él me cae genial pero como me cae genial mucha gente que está en este movimiento y tal entonces quiero entenderle que quizá Hawking si alcanzáis los niveles que vosotros decís estaba en el perdón en el perdón de Jesús en el perdón finalista en el perdón al mundo que le daba igual lo que pasara era mentira pero hay que hacer un caminito hay que hacer un caminito mira los de Advaita Vedanta yo no los he entendido porque siempre te ponen al final pero ¿cómo yo llego? pero ¿cómo yo llego? a Advaita Vedanta le falta la aspiración entonces es un salto de gigante que para los que andamos por la calle pues es duro entonces el curso de milagros te lo pone más sencillo más sencillo quería deciros eso nada más porque una pregunta muy básica con respecto a eso perdón una pregunta básica con respecto al curso yo he hecho en verdad un par de ejercicios del curso los he hecho pero hace falta leerte también es idóneo leértelo pero puedes hacer los ejercicios no habiéndote leído el texto o sea la lectura del curso de milagros puedes hacer los ejercicios el curso dice que primero se lea el texto y luego los ejercicios pero si quieres que te diga la verdad yo como no podía leer el texto porque no entendía nada iba leyendo poco a poco a cachos porque encima no podía más que leer media hoja porque yo no entendía entonces empecé a hacer los ejercicios sin haber leído el curso pero el curso dice dice así escrito que primero se lea el texto pero eso es lo que dice pero yo te digo que no que no lo hice así yo creo que no lo decía yo creo que dice que lo leas primero por el tema de que como no confías pues leas para que empueste un libro porque si dejas hacer la lección y tienes esa resistencia y no confías pues mejor que leas el texto pero eso no quiere decir que ya puedas empezar a hacer la lección y empezar a entregarte a través de los ejercicios es que como lo he dejado es que fue el mismo caso o sea mi intención fue leérmelo pero lo dejé como yo no sé ni cuántas veces lo he dejado ya pero es que eso como que es un shock entonces lo empecé a leer y dije un día mira no me voy a leer nunca las lesiones voy a empezar ya entonces por eso empecé las lesiones porque lo dejé un par de veces y José Luis una pregunta en el curso te habla de esto si a nivel profundo desgranándolo bien te hablas un poco de que en tu día a día mantengas una plena observación como de lo que está sucediendo o sea así sucesivamente pero de lo que pasa por la mente todo el rato de cómo tú estás juzgando lo que te está ocurriendo estar atento a favor de Dios y de su reino y mira Nacho es mi vida ahora no antes ahora es mi vida cuando a mí me viene a mí yo estoy donde estoy por las enfermedades yo he tenido muchas enfermedades bueno no siempre porque cuando la salud como un roble pero a base de no perdonar pues mi cuerpo se empezó a fastidiar y entonces he tenido y a mí me ha hecho mucho avanzar como empecé con la urgencia de la respiración me ha hecho mucho avanzar pero ahora utilizo también el que a veces no puedo correr o no puedo subir unas escaleras y me doy cuenta estoy dando testimonio de la separación del mundo de las leyes del mundo y me pongo enfermo me entra una rebeldía por dentro y digo no es esto lo que quiero sentir yo quiero ser testigo de las leyes de Dios y estoy corrigiendo todo el rato y te dice el curso estate atento y además es que dice no se te está no se cuestiona es que no sé dónde está es que no tengo mi libro aquí en mi libro lo tengo pillado no se cuestiona el que sea difícil o no se te dice que lo tienes que hacer así para la gente que dice que yo soy brusco que se vea el curso se dice no se está cuestionando si es fácil o difícil vas a tener muchas tentaciones pero eso es lo que tienes que hacer yo creo que es ahí no me acuerdo si me lo recuerdas otro día te lo no no es al final no 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 que digo que al final lo que siento es como que todo apunta a lo mismo a conocer eso que no puede ser amenazado que al final es la cualidad de la conciencia el ser consciente la conciencia que es eso que es consciente de lo que está pasando por la mente o sea eso uno puede observar esta cualidad dentro de uno mismo de como uno es consciente de que tiene pensamientos porque es conciencia entonces el testigo de las leyes de Dios sería estar como desde constantemente desde ahí desde la conciencia sin juicio o sea ser consciente pero sin juzgar nada no Ignacio no Nacho no Nacho mira yo tengo peleas con la gente cuando yo no el amor no juzga Hernán no me toques eso que se ha ido que se ha ido no 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 perdón que yo perdón que yo perdón que yo para el cuiso de la mentira es que si me toques el amor es que el amor no puede Ignacio no sé mi Dios ¿qué? voy a quitar esa palabra Ignacio Jairo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? que le respondas a Ignacio a Ignacio ah sí a Nacho sí es verdad espera un momento ¿en dónde estábamos Nacho? lo de ser consciente sin juzgar nada no mira eso que te iba a decir mira hay que juzgar es 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 extraordinario el curso dice el espíritu en ti juzga y te enseña a juzgar los pensamientos no las personas entonces nosotros tenemos que juzgar para saber si es de Dios o es del diablo claro entonces tenemos que estar ahí y tú que citas mucho la conciencia y los que leís a Jorge en la conciencia os diré que el curso dice que la conciencia es pertenece al ámbito del ego como la percepción pero al igual que la percepción la conciencia se puede educar y ponerla al servicio del espíritu pero de principio la conciencia pertenece al ámbito del ego y te darás cuenta porque porque de pequeño nos decían y te lo digo de pequeño porque quizá era cuando a mí me fastidiaba más o ahora mismo entre lo que tú quieres hacer y lo que debes hacer el ego te dice lo que debes hacer tienes que ser amable tienes que ser amoroso qué leche voy a ser amoroso con un sinvergüenza entonces la conciencia te pone siempre en el sufrimiento tengo que quitarme esto que yo tengo y dárselo a uno que tiene menos la conciencia te lleva al sufrimiento tienes que educar la conciencia claro no es la misma conciencia creo claro según el curso de milagros y los cimientos del cielo José Luis yo creo que se refiere al observador tal observador que está o con el espíritu o con el ego entonces pero eso no es la conciencia no es la conciencia el observador es el espíritu dormido y el espíritu dormido cuando se separó apareció la percepción y la conciencia son palabras del curso dice de la conciencia yo no tengo aquí el diccionario si le tenéis Jairo o le tiene Carlos es el tomador de decisiones y lo leemos es el tomador de decisiones la conciencia no es el tomador de decisiones el tomador de decisiones es el espíritu dormido cuando yo empiece la escuela os voy a invitar a todos luego me he pensado porque no les doy los cimientos es decir aquí en Petit Comité pero como lo voy a dar en la escuela para que veáis para que veáis lo que tiene el curso dentro no, no, no hay que tener los conceptos claros para poderte manejar hay que tener los conceptos claros para poderte manejar en el lenguaje del curso la conciencia no es el no es el el tomador de decisiones el tomador de decisiones tiene conciencia y la conciencia está al servicio del tomador de decisiones claro vale a mí me gusta reconocer que yo soy un completo ignorante exacto me encanta decir yo no yo desconozco para que sea el Espíritu Santo y me sea el reintérprete porque lo que yo veo con mis ojos es absurdo es ridículo es no no significa nada entonces el reintérprete es él cuando nos veamos en estar alerta claro yo una vez cuando hice ese ejercicio estar alerta el personaje entró en pánico porque me estaba loco intentando estar pendiente de lo que pasaba por mi mente y lo que se cruzaba y transité por eso para darme cuenta que yo no tenía que hacerlo yo Jairo no tenía que hacer eso sino era mi parte recta en mí entonces ahí yo aprendí a hacerme un lado y dejar que él sea el reintérprete y y es tan chévere porque me ha pasado últimamente que yo le digo mira yo quiero que tú veas esto conmigo porque lo que estoy viendo me roba la paz y está claro que estoy mal ve tú por delante porque yo no yo no sé y lo que yo creo que es no es hay muchas veces que ya o sea que hay como que sabemos que hay pensamientos por ejemplo tú utilizas el curso de milagros y al final son 365 haz haz de diamantes que hackean cualquier cualquier lección hackea todo el sistema de pensamiento del ego entonces es decir de alguna manera sí que tenemos una herramienta buenísima que es poder alumbrar cada pensamiento o sea cuestionar cada pensamiento con cualquier lección del curso y lo hackean yo creo que nos vamos a ir todos porque si no esto se va a ir goteando cada uno y es que llevamos dos o una hora y media sí sí yo tengo una llamada ahora pero me encanta me encanta o sea como como se va bueno por lo menos como aclaras José y bueno y todos y Jairo y todos yo yo no quiero cambiaros a ninguno pero no 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 es llegar a niveles de comprensión distintos o sea al final es llegar a comprensiones con lo que ya cada uno tiene sabes es chévere verlo más claro y acomodarlo a lo que usamos porque todo va a ser al servicio del espíritu total el único problema yo quiero que estéis el horario de Fran que decía Fran es que si empezamos a las 7 podemos estar hasta las 12 empezando a las 8 y en la hora bueno me voy familia gracias sabes que pasa que es que yo creo que ya pues es que sí si tuviéramos en un bar tomando una cerveza pues ahí estamos y ahora tenía que ser así exactamente a mí me da un poco apuro yo tengo yo tengo tiempo y estoy aquí yo tengo tiempo Dani que no te hemos oído macho que estabas en una foto fija ahí yo quería yo quería haber trincao a Antonio y se ha ido el hombre porque no ha hablado y se ha aburrido y es que a Antonio le tengo yo que hacer una pregunta me cago en la leche porque se compró el otro día el libro se fue la batería ¿qué quiere decir? se fue la batería ah que se le fue la batería ay Dios mío bueno te cuento que Dani Dani llegó porque yo Darío y yo nos fuimos hace rato acá y cuando tú me contaste del grupo tú me dijiste que pues si conocía a chicos interesados en el tema yo me acordé que Dani se vio contigo en un encuentro en España y le comenté hace poquito por eso Dani está acá adelante Dani sí ¿qué tal? ¿cómo va? hola a todos hola hola Dani yo no me acuerdo es un desastre que tengo yo con las con el encuentro en Mallorca el año pasado ah en Mallorca en Mallorca en noviembre en aquel convento tan bonito ¿no? o fue abajo en la ciudad en la ciudad en una librería sí sí en la librería sí sí ahí ahí fui a ver los días y era el que te dijo que estaba viendo los vídeos de YouTube contigo que había un grupo ya me acuerdo ya ya me acuerdo ya ahora me acuerdo sí sí ahora me acuerdo vinieron un grupo sí en Mallorca cuando estuve vinieron dos grupos de Mallorca que se estaban reuniendo para el libro perdón dos grupos él estaba en uno de ellos sí dos grupos sí pero es que luego hicimos un encuentro ahí en un convento muy bonito que no me acuerdo cómo se llamaba allí en una cachorroca arriba del todo en Pina era ¿cómo? en Pina un pueblo que se llama Pina sí y el monasterio era un monasterio con unas vistas muy chulo os voy a decir una cosa mira yo tengo gente para para invitar gente joven que os va a encantar tengo tres personas que os va a encantar pero yo quiero que nos consolidemos un poquito nosotros tengo gente mayor que me ha pedido yo no quiero vamos a hacerlo un poco más pequeño y prefiero que la energía sea más joven porque ya estoy yo abuelo entonces quiero que sea esa energía ¿sabes? y me da coraje de todas las maneras cuando estemos más consolidados pues yo invitaré a personas que quiero mayores pues para que las oigáis hablar y todo eso ¿verdad? pero o vosotros si queréis invitar a alguien pero en principio yo tenemos que reconocernos entonces aguantar o la gana que yo también tengo porque tengo unas personas que me apetece para consolidarnos para conocernos porque haya confianza y si algún día uno viene con la con la con un problema hacer una psicoterapia aquí entre delante de todos pues para que pues para que la veamos y la ¿sabes? para que eso une mucho hacer una psicoterapia entre todos verlo y ver cómo funciona que no sea una teoría una psicoterapia como la hago yo con píldoras incluidas ¿sabes? José Luis tengo una pregunta de yo quería hacer perdón Iván rápido una adentro tan solo rápido yo quería hacer eso más adelante lo de la la psico dije pero tampoco me estás contando aquí mi vida ¿sabes? porque me vino el pensamiento digo me gustaría ¿sabes? que cuando porque al final lo que hablamos de sanar juntos y digo pues si algún momento alguien no tiene un problema comentarlo para entre todos intentar ¿sabes? también sanarlo simplemente eso pero claro el otro día no lo dije yo pues voy a hablar todos los días no voy a hablar de mi vida ¿sabes? pero que en algún momento sí sería increíble o chingón que surja eso gracias hermano y te perdón Iván chingón chingón es en en México sí 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 me gusta en Colombia es como es está chévere está chévere bacano bacano eso es bueno aprovechando que dices Uriel yo pienso lo mismo también que bueno hay que tener valentía y honestidad si cada uno quiere pero abrirnos nosotros también como hombres aquí creo que haría pasar esto ahí sí a un siguiente nivel pienso yo y eso por un lado y lo segundo que te iba a preguntar que nos puede ayudar muchísimo a nosotros como psicoterapeutas los que lo sean y los que no pues los que estén en este proceso de sanación o las personas que nos escuchen vale nosotros cuando nosotros cuando descubrimos las causas en la psicoterapia y luego vamos al supuesto momento a los supuestos momentos donde parece que esa persona tomó esa decisión equivocada basada en el miedo pues nosotros vamos ahí para también pues hacer la honra a los padres y tal y practicar el perdón desde ahí pero no sé cómo lo ves tú José Luis lo que me he dado cuenta yo en mi corta experiencia haciendo psicoterapia es que esa persona según el sistema familiar ya tenía una predisposición venía predispuesta a cumplir un rol o a estar paralizado en uno de los dos lados ya sea energía masculina energía femenina porque no falla o sea si uno está en un lado el otro va al otro lado nunca hay dos iguales entonces veo como que en un sistema familiar donde todos se sienten incompletos están divididos y no han practicado el perdón pues el que van haciendo siempre es el que ese sistema familiar tiene la necesidad para completarse que nunca se completa pues están todos ¿no? no sé si me explico pero perfectamente perfectamente pero es que eso no es así no es así desde el punto de vista del club pero pero Iván pero es que ¿sabes qué pasa? lo que más duele son las verdades a medias porque como hay parte de verdad lo que tú dices pero el fondo es imposible como cuando se habla de los de los clanes familiares y de los transgeneracionales parece como que estamos presos de un clan pero es que cuando yo quiero venir aquí a vivir una experiencia de azúcar en la sangre me busco una familia con con azúcar en la sangre cuando yo quiero venir a vivir un episodio de sobrepeso me busco una familia con sobrepeso entonces no estamos supeditados porque es que es imposible que el hijo de Dios pierda su voluntad su libertad entonces la libertad la utilizamos para elegir una familia donde se donde se se disimule que es nuestra idea y así parece como que nos metemos en un clan y nosotros llevamos la carga de los abuelos ¿qué dices carga? de ninguna manera llevamos carga hemos elegido eso hemos elegido eso mira yo tengo una familia dime dime ¿quién tiene que ver con nuestra función? es una duda entonces me ayuda un montón a la hora para mí a la hora de acompañar a las personas o sea tú dices que que vienes ahí con una decisión tomada para vivir ahí elegiste una familia en la que tu decisión no se notara vienes a ser obeso buscas una familia de obesos bueno en cierto modo en cierto modo es parecido o es lo vendría a ser hasta que despiertas hasta que despiertas no vulnera la libertad del hijo de Dios si tú vienes a un clan familiar y agarras traumas del clan familiar eres supeditado a tu libertad ya no es libertad vienes a coger un trauma familiar a arreglarlo porque además tú eres el que tienes que arreglar un trauma de tus abuelos pero bueno qué historia es esa nosotros elegimos una familia donde no se note que queremos ser obesos mira yo tengo una familia que les quiero muchísimo porque la psicoterapia que hice con ese hombre y yo sobre la obesidad fue brutal y le besa ahora con un tipazo que además era un tío enorme le besa ahora con un tipazo bueno pues yo no lo sabía porque tampoco lo vas contando tenían una niña también con sobrepeso y era adoptada quien quiera lo es dice y era adoptada otra otra pareja otra pareja de un matrimonio ella era descendiente de españoles en América y él era y él era alemán rubio vamos a su casa viene un chavalín rubio como el padre digo como el padre y me dice la madre es adoptado te pegas unos cortes haz unos cortes pero nosotros elegimos ir a la familia nosotros no somos y esto ellos vienen siendo testigos ¿no? de lo que nosotros hemos elegido de esa decisión ¿no? que al final es lo que yo llamaría que es lo que yo siempre siempre lo habla siempre lo habla lo habla usted en sus vídeos y mucha gente también lo habla testigos de nuestra desgracia testigos de lo que nos pasa ¿no? a veces incluso así como tenemos testigos de las cosas buenas o del mundo ilusorio o incluso de aquellos pensamientos amorosos pues siguen siendo también testigos de nuestra desgracia testigos que nos confirmen lo que hemos venido a manifestar digamos en esta realidad pero ustedes dicen nosotros lo hemos elegido pero ¿quién lo eligió? están hablando en primera persona ¿quién lo eligió? ustedes ¿ustedes acuerdan antes de elegir eso? dicen venga me voy a ir aquí claro tú te has reído de una persona obesa Iván en esta vida te has reído y tienes culpa y cuando vienes a la otra vienes a purgar porque te ríes yo creo que eso es lo que dice el curso ¿no? con nuestra función ¿cuál es tu función? tu rol egoico deshacerlo ¿no? yo perdona tu rol egoico es decir yo entendí yo entendí que mi función es mi rol egoico es hacerlo o sea sanarlo perdonarlo 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 exactamente porque claro también se romantiza mucho de la función o sea normalmente para luego ahora tengo que ser un coach un conferencista sanar a todo no 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 mi función es mi rol egoico y perdonarlo nada más todo lo demás es libre elección nada más lo que entendí tenemos una función oye Iván cuéntame porque te has quedado así un poco no sé loco es que es muy claro es que yo considero yo considero que esto es muy importante entenderlo para mí para las personas a las que acompaño y bueno me genera un poco de controversia con el tema de que obviamente nosotros no somos los hacedores pienso y yo no somos los hacedores de la vida no no Iván somos los hacedores de nuestro cuerpo de nuestra vida aquí no hay nadie más haciendo este cuerpo ni nuestra vida que nosotros mismos nosotros somos los hacedores lo que no somos somos los creadores del espíritu que nos alienta nosotros no somos los hacedores de la realidad pero sí del sueño pero aunque estemos en el sueño la libertad del hijo de Dios está garantizada por su construcción por su nacimiento por su creación quería decir la libertad del hijo Dios está garantizada por su constitución Dios la hizo libre y él puede lo dice el curso y él puede utilizar su libertad para parecer que está atado a las circunstancias pero es libre perdona perdona me podrías explicar de una manera intentar explicarlo fácil sé que es muy complejo pero cómo de nuevo o sea cómo es el proceso de de ese ese alma ¿no? que va a esa familia elige elige ir a esa familia ella para vivir esas experiencias ahí que el espíritu va a utilizar para recordar quién es el espíritu mira cuando cuando nosotros venimos al mundo no venimos a no le damos cancha al espíritu de ninguna manera venimos a tener la razón venimos a que nos aborten venimos a ser abortados o venimos a abortar venimos a ser hombres venimos a ser mujeres venimos con una ilusión con un saco de ilusiones y elegimos un lugar donde donde nos acojan esas ilusiones dice el mundo es un lugar el mundo es una ilusión y acuden ahí los que se creen que son ilusiones a vivir su propia ilusión o sea aquí no venimos a a aprender nada ni nada venimos a llevar la razón separarnos de Dios y vivir nuestras ilusiones y entonces elegimos un entorno en el que no se note que es nuestra responsabilidad sino que venimos obligados y tal en la psicoterapia cuando hacemos la honra que tú lo has dicho tú dices voy a tomar la responsabilidad de lo que vivió mamá o papá yo elegí venir a este mundo a estar solo pero me dio tanta vergüenza de mi plan que elegí otro en el que tú eras el culpable y eso es justo lo que hicimos cuando nos fuimos del cielo le echamos la culpa a Dios de que nos había echado del Edén cuando fue que nos fuimos nosotros entonces aquí está igual y encontramos un espacio donde ser esa ilusión donde podamos ser esa ilusión y elegimos a una madre que nos aborte y nos aborta y elegimos a un padre que nos sacuda y nos sacude el padre y elegimos ser diabéticos o elegimos cualquier cosa y lo elegimos y venimos con esa mochila y la vivimos ¿qué pasa? que luego el plan de Dios es decir cuando te hartes de esto tuyo aquí tienes el perdón no te creas esto y te vas a eliminar de ello el plan de Dios está esto que tú has hecho para que te para que te para que te a te con el perdón te puedes desatar pero vinimos aquí a vivir la separación a tope a darle un corte de mangas a Dios a morir delante suya para echarle la culpa venimos ahí esto es básico en los cimientos del cielo el día que el día que preparamos los cimientos del cielo que es un tema muy manido por mí pero es muy intenso y muy duro a ver si lo veis todos y luego hacemos un debate y os apuntáis las preguntas y me preguntáis toda esta cosa porque los cimientos del cielo mira, 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 mira ahí está a veces mira, le he dejado la cara desconsolada a Raúl uy, ahí van a mí se me explotó la cabeza con esa parte no, pero creo que también a ti también a ti la escuela sí, sí, sí fue igual fue igual yo me hice un pingüino de Madagascar de información me hice un pingüino de Madagascar lo voy a ver en la escuela pero te quería preguntar una cosa, José y ya la última porque creo que se está extendiendo bastante cuando es que me ha pasado que cuando he tenido dos o tres terapias seguidas me hace gracia que que a lo mejor sea chico o chica yo creo que a lo mejor me estoy equivocando porque es imposible que tenga tres terapias a lo mejor y sean dos chicos y le digo no, es que lo que pasa es que al final date cuenta de que quieres la atención de la mujer salas al final y después es al revés es una tía una chica y digo viste es que al final necesitas la atención porque tu padre no te la daba no sé qué y me sale la misma en tres personas y digo yo me empiezo a preguntar ¿será que soy yo que le estoy poniendo mi propia percepción a la persona? Buena observación buena observación no tengas duda eres tú digo pues claro porque es que digo tres personas que me han cuadrado con lo mismo es imposible que tres personas me vengan con lo mismo entonces eso lo que pasa es que no estás pidiendo atención el ego te va a decir estoy pidiendo atención de mi madre o de mi padre pero el espíritu te está diciendo tú tuviste tú tuviste una idea equivocada de que tu padre o tu madre no te daban la atención y entonces estás proyectando en el resto de las mujeres que no te den la atención pero fue porque tú pensaste de tu padre y tu madre algo que Dios no hubiera pensado que no te daban la atención vámonos que se están apagando todas las luces además es que la gente que no está pues lo está perdiendo bueno voy a darle a finalizar creo que es así que tengo que darle finalizar primero o parar grabación no sé cómo la canción creo que cuando finalizas ya directamente se deja de grabar así es verdad sí y luego lo tengo que grabar nos vemos el jueves que viene a las siete de la tarde que la gente ya se va un gusto gracias a todos hay que contar bueno un magro para todos en nombre de Jesús adiós venga hasta luego chao chao